Jey Pirata Mera DJ Dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra Aquí la vamos a montar Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Este pedacito es tuyo Aquí la vamos a montar Pónteme de palma Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Dile a ella que me lo ponga pa' Trá, 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 tr Me arradie, dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 aquí la vamo' a montar Tra, tra, vamo' a montarla Tra, tra, vamo' a montarla Tra, tra, vamo' a montarla Este pedacito es tuyo Aquí la vamos a montar Pónteme de espalda Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Dile a ella que me lo ponga pa' atrás, tra, 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 tra Quiere decirle al reggaeton, dice Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha Lo mueve pa' arriba, lo mueve pa' abajo, lo mueve pa' la izquierda Lo mueve a la derecha, lo mueve pa' abajo y atrás En Cali Mirata Dizey En Cali Max y Zen La combinación perfecta